En Tunja todos somos responsables. ¿Lamos mis manos o las desinfecto continuamente? Soy responsable. Soy responsable de mis clientes, por eso cumplo las normas. Soy responsable de los usuarios que transporto. Soy responsable por mis abuelitos y su cuidado. ¿Y tú de qué eres responsable? Tunja, la capital que nos une.